Se agilizan los procesos e implementan varias líneas productivas en este centro de elaboración perteneciente al municipio Cienfueguero de Palmira. Estamos preparando el proyecto, un proyecto de industria local, que realmente ya estamos bastante avanzados en eso. Queremos empezar a hacer dulce de coco también, para incrementar un poco las producciones, ya entró un poco MDM, que con ese MDM queremos hacer mortadella, ahora que podemos empezar con la nueva cobertura que hay para poder comprar el cerdo, está muy caro, pero bueno, es una opción que te da porque es que por lo menos está un poquito caro, pero lo puedes poner ahí en el mercado, en las casillas, en las unidades de astronomía. Ahora este chorizo prácticamente lo vamos a porcionar todo para que se haga con pamo. Para impulsar las producciones sortean las carencias de las materias primas necesarias. Nos ampara en el sentido de comprar todo lo que vamos a comprar, lo que es la vianda, el cerdo, a través de cualquier persona natural y a través de hacer contratos con las empresas, que nos permite directamente producir más lo que realmente tenemos que producir. A raíz de la situación que está atravesando el país, hemos tenido que tomar distintas alternativas. Hemos tenido que el puerco, la carne del cerdo está en déficit, entonces mira, empezamos a hacer las primeras pruebas. Se nos dio la oportunidad de mediante un dinero que nos ingresa a la empresa, viene siendo como una uva que tiene derecho a reembolsar 50.000 pesos seis veces en el mes. Empezamos a hacer una prueba con el cerdo y ahí ponemos los primeros ahumados para arriba. La adquisición de nuevas tecnologías posibilita una mayor inocuidad de los alimentos y garantiza que la factura del producto final sea superior. Así comienza una etapa de cambios para incrementar sus aportes a los diferentes destinos de la localidad. Mayelin del Sol, Notisur.